El tiempo pasa lento Cada vez que pienso las veces que me arrepiento Y solo quiero que sepas que yo siempre te he sido sincero Si algo sale mal recuerda que primero Yo te prometí que iba a llevarte hasta el cielo Y no voy a fallar Quiero que sepas que yo siempre te he sido sincero Si algo sale mal recuerda que primero Yo te prometí que iba a llevarte hasta el cielo Y no voy a fallar Tanto tiempo ha pasado sin estar a tu lado Solo hizo falta una vez pa' que vuelvas a engañarlo conmigo Tú y yo en mi coche sin que haya testigos Toda la noche rozando tu cuerpo con mi ombligo Y eso que soy tu amigo ¿Qué pasaría si digo? Que quiero pasar el resto de la noche contigo Pero es nuestro secreto Y aunque sea una locura Comemos a beso y nos quitamos la amargura Despacio, mi dedos entre tu pelo lacio Mientras los tuyos acarician mi piel más abajo Yo prendo, tú prendes, ladrona y delincuente Seguimos devorándonos sabiendo que le mientes Psicóloga y paciente al que le dejo de mente Tu novio no va a poder separarnos aunque lo intente Qué bien que hayas tenido la ocasión de verle Ya puede despedirse que lo nuestro es para siempre Todo el mundo va detrás de ti Y a mí me tienes loco desde que te vi Alteran mis sentidos, estoy enfrenesí Yo que no soy celoso y sin embargo sí Primo al pecho, sé que andas con otro No sé qué me pasa, me estoy volviendo loco Poco pasa lento y me pongo violento Cada vez que pienso en las veces que me arrepiento y solo Quiero que sepas que yo siempre te pido sincero Y que algo sale más Recuerda que primero yo te prometí Voy a llevarte hasta el cielo y no voy a fallar Quiero que sepas que yo siempre te sigo sincero Y que algo sale más Recuerda que primero yo te prometí Voy a llevarte hasta el cielo y no voy a fallar 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 Lucas B Lucas B Alba NG No voy a fallar 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 Gracias.